El vocablo latino accessus llegó al castellano como acceso. El concepto aluda al acto de aproximarse a algo o de alcanzarlo. Por ejemplo, el acceso al salón está vedado para la prensa, me encantaría facilitarle la información, pero sinceramente no tengo acceso a esos datos, el grupo terrorista. Bloqueó el acceso a la ciudad. Muchas veces que el acceso se vincula al ingreso a un sitio. El acceso a una localidad, en este sentido, puede ser un camino o una carretera. Se trata de la vía que permite que las personas puedan llegar, desde otros puntos geográficos, a la ciudad. De un modo similar, el acceso a una vivienda o a un ambiente puede ser una puerta. En ocasiones, un acceso es un mecanismo o un método para disfrutar algo o para conseguir algún objetivo. Un gobierno puede otorgar becas para facilitar el acceso a la educación a las personas que tienen pocos recursos económicos. Si un joven quiere cursar una carrera universitaria pero no tiene dinero para comprar los materiales de estudio o para desplazarse hasta la universidad, no podrá estudiar. En cambio, si las autoridades le otorgan algún tipo de ayuda económica, el joven en cuestión tendrá acceso a la posibilidad de estudiar. En el terreno de la informática, por último, se denomina acceso a la consecuencia de una autentificación positiva. Tomemos el caso de una persona que pretende acceder a su cuenta bancaria a través del sitio web de su banco, con la intención de realizar una transferencia de dinero. Para ingresar a su cuenta, debe especificar su nombre de usuario y su clave. Si la autentificación es positiva, el sistema le brindará el acceso, es decir, podrá operar con su cuenta bancaria.